Comino al Padre Huicho y la gran familia de San Juan de Aragón Hoy y siempre con el padrote para Salvador Pérez y toda la banda que nos acompaña Vamos a recordar este tema para mi canal Miguel, ahora que está fallando, es la bocina Es la bocina, ¿verdad? Para mi canal, la gente de Sonido Puerto Rico Para mi canal, El Conga, para que lo baile El Pavián, Casitas Arenal El Llanto de Amalia Mendoza Vamos a recordar este tema, jóvenes Hoy para Edwin Delgado Toda la banda, mira Aquela González ¿Ya? 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 ¿Ahí? ¡Prenda Caramelo! ¡Hasta Tlaxcala! ¡Mira qué bonito! Esta noche para Lispas Estos famosos de la Toluquita La Bella Inalcanzables Angelitos de Cristal Estos famosos de la Toluquita La Bella Estos famosos de la Toluquita La Bella Toda la banda del Peñón de los Baños Que por cierto, mañana nos vemos en transmisión Desde la Z, sonido estelar El Gillo de la Calle Mis ilusiones se acabaron Llanto por llanto Dos de los baños Mañana nos vemos en el Peñón de los Baños La gente de Coninternal 2000 Rumba Caliente El Gillo de la Calle Toda la gente de Discos del Morelos Mañana en el Peñón de los Baños Ahí Alan Mateo Toda la banda Burra Ahí Toda la banda de Afrozón Júntate con hombres Ahí Ché, mi da, ché Acá Mira qué bonito Ese famosísimo Fabián Toda la banda de Casitas Arenal Ahí Ese Brian Toda la banda de Cielo de Ave de Oro Acá La máquina auditiva Se llama el llanto de Amalia Mendoza Ahí Mira qué bonito Esa maldita banda burra Angie Rosas Brenda Caramelo Dice Estelar Ese Miguel Tirado Toda la gente de Puerto Rico Allá Toda la gente de Querétaro Acá Jonathan Rodríguez Hoy para mi canal de Producción Espinocho Ahí Desde la Z Sonido Estelar Que venga mi canal de Abrozoche Que se chingo un cachito de Cerro Ahí Hoy para Sol Ramírez Erick Olvera Dice Mi canal El Pinocho Ahí Señoras y señores Estamos a través de Son Clave de Oro Y con la gente El 107.3 Échale Vaya que es sabrosa para Todas las estrellas de la libertad Ya nos acompaña Ángel Rosas Sol Ramírez Vaya que es sabrosa para Lambucha Hijas de Valle de Chalco Esto es la presencia del Dillo de la calle Sonido escenar Sonido afresado Y ahora que venga Son Clave de Oro Y ahora que venga Son Clave de Oro Yo te he querido Yo te amo ¡A la rumba! Tú no has sabido Corresponderme Yo te he querido Yo te amo Tú no has sabido Corresponderme Llanto por llanto Ritmo con chabor Se llama y nos dice Llanto por llanto ¡Qué chabor, qué chabor! ¡Adiós! Jaime Iberra Sonido El Padrote Producciones Pinocho El sonido Frosón Desde Salsa con Seda El sonido es el ar Ritmo con chabor ¡Qué! ¡Qué! Leonardo García Saludos sonido Frosón Y Pinocho Producciones Saludos para la banda de El segundo Pachicalco La gente de Zapatasalsa El pepo el chato Ale Alexis Toñito 100% Padrote Y Son Clave de Oro Yo te he querido Yo te amo Ritmo con chabor ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? El llanto de Amelia Mendoza Vistió el panel La gente de Barrio Bravo De Tepito Adelante Jaime Ibarra El sonido Padrote Abra su pico para cantar Una paloma sobre la rama Abra su pico para cantar Vámonos con sabor a Sudamérica Azucena Aymara Vamos a mandar un besito Para mi pequeña Bane Felicidades Apenas su cumpleaños Se va el Pepe El Tri Y su esposa Mizuki Guay camina a casa Allá Dice Sos esenciales Para mi comadre Peñón de los baños Para Alan, Mateo, Evelyn, Iván Bandaburra Bueno Peñón de los baños Sabor Échale mi chillo Échale sabor Mira que bonito El llanto de Amalia Mendoza Oye este famosísimo Pepe el Toro Allá Y la pinche gorra Ahí Aquela González Toda la gente de sonido de Puerto Rico Dice Mis ilusiones de acabar Mira que bonito Toda la gente de la Unión Americana Para mi canal Roby Roby Revilla Ahí La máquina auditiva Hoy producción Spinocho Acá Toda la gente de sonido afrosón S.P. Panechis El chatro El segundo Siempre con el padrote La gente del perrocarril Para sonido glorioso Toluquita la bella Jorge González Jr. Sonido son clave de oro Para el Pinocho Ya no me invita a sus bailes el cabrón Ahí Es que es que porque llego tarde Que es que porque llego tarde Ahí Mira que bonito Lizeth Márquez Para José Luis Mejía Parra La elegancia hecha discotec Ahí Mañana nos vemos en el Peñón de los Baños Esa pambucha Toda la gente de Chalco Pablo César Riverol Mañana nos vemos con rumba caliente Peñón de los Baños El que nos vemos en el Peñón de los Baños El que pone el sabor Teotihuacán Sol Ramírez Mira que bonito Ahí Sebastián Hoy para mi canal El Conga El Fabián Superamigos Toda la gente de Casitas Arenal Ahí Erick Olvera Hoy para la banda Burra Peñón de los Baños Se va Mira que bonito Para mi canal Plaquito Son clave de oro Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV